Muchas gracias. Buenas noches, Josquín. Nuestro abrazo para esta provincia que tanto nos ha dado y nuestro homenaje con esta zambita. Barrio Alverdi, la barranca, la noria y el infiernillo, el historial de un chiquillo parece que fuese ayer. Barrio Alverdi que dejé en busca de otras quimeras, hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido, aunque mi rancho querido sea una humilde tapera. Barrio Alverdi, vos que sos de estudiantes y doctores, de serenatas y flores y farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la plaza Colón para pasear su collera. Barrio Alverdi, cuando te canto, parece que tengo un llanto muy dentro del corazón, que se agranda de emoción con las viejas serenatas, y su lunita de plata te alumbra la juventud. Y mi madre, y mi madre en la quietud de la noche, elevará una plegaria cuando escucha mi guitarra, allá en la calle, allá en la calle Chubut, Chango Rodríguez. Canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita en la plaza Colón. Con aquella luna, que vino del baile, su escalón de cera dejó en su balcón. Con aquella luna, que vino del baile, su escalón de cera dejó en su balcón. Luna, que vino del baile, su escalón de cera, su escalón de cera dejó en su balcón. Con tu guardapolvo, de frío, doctor. Si una noche alerde con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alerde con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Arriba esas banderas, Cosquín. Esa bandera, patria mía. La que tiene a los... Así canta Cosquín. ¡Entro, quebracho! Sueño con tus 15 abriles, muñequita rubia, mollerita azul. Como una glicina, ibas por el clínica, perfumando el aire con tu juventud. Como una glicina, ibas por el clínica, perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la quinta santa en mi calle chupú. Siento una glicana, bailarán, una serenata, me acuerdo de Córdoba, que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba, que me dio la luz. Una lunita de alerde, y el sol de tu cara, con tu guardapolvo, del vino doctor. Gracias. ¡Cosquín! Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Hoy! ¡Hoy!